Sí, al final se junta una cosa con otra, al final pues lo malo de todo que ha sido pues que he estado jugando y entrenando tres meses con la rodilla rota, aguantando lo que he podido, pero ya llegó un punto que no me dejaba rendir al 100% y al final no me quería engañar a mí mismo ni quería engañar a la gente, porque a mí me gustaba el 100% y no estaba al 100%. Sí, había días que estaba muy bien, pero otros días que a lo mejor apoyaba y se me iba la rodilla, me pegaba otro crujido y al final fue una decisión que tomé en un entrenamiento en la Rosaleda, en un gesto que corté un balón y al apoyarme me crujió la rodilla y le dije al doctor, mira, meterme mano y haztenme lo que tengáis que hacer porque no estaba bien. Es complicado, sobre todo cuando las cosas van bien y ves que elogian a otros compañeros que elogian al equipo y tú al estar apartado, pues es un momento difícil, todos queremos ser protagonistas, todos queremos ayudar y al final se complica mucho la cosa. Pero bueno, dentro de ese tema la verdad que tengo que agradecer mucho porque la gente por la calle siempre que me ha visto me ha apoyado, me ha dicho que tiene muchas ganas de que vuelva y eso la verdad que me ha ayudado muchísimo. Sí, los compañeros, la relación con mis compañeros es espectacular y la verdad que ellos son parte de que mi recuperación haya sido tan buena.